Saludos, buenas noches, un día más estamos con todos ustedes en este programa en línea abierta en el que le informamos de todo lo que acontece aquí en Benalmádena y como siempre nos acompaña el alcalde del municipio Víctor Nava, Víctor buenas noches, una semana también muy movida la que hemos tenido esta semana sobre todo porque se han puesto en marcha las nuevas restricciones que desde la Junta de Andalucía se anunciaron con motivo de la pandemia que estamos atravesando me gustaría que para comenzar hoy hiciéramos una valoración de esas normas nuevas, de esas restricciones y sobre todo del cierre de los comercios a las 6 de la tarde Bueno, son medidas muy difíciles y aquí es donde ahora estamos empezando a ver la dificultad de gobernar y tomar decisiones durante el principio de la pandemia pues todas las miradas y todas las responsabilidades pues se dirigían arriba a la presidencia del gobierno, al gobierno de la nación pero además aquel contexto que siendo muy parecido a este tenía una desventaja porque hablábamos precisamente de un virus, de nueva aparición donde no existía un conocimiento y donde los estados no estábamos preparados para hacer frente a la situación de pandemia y se pudo escapear de la mejor forma posible es verdad que se pusieron muchos medios financieros, económicos y ayudas encima de la mesa y se trabajó buscando que las administraciones pudieran dar respuesta a las familias, a las empresas, a los autónomos y en definitiva al tejido productivo y social de este país y aquello pues estuvo envuelto en la polémica de la crítica por parte siempre de la oposición y de las administraciones por debajo del gobierno dígase comunidades autónomas de distintos signos políticos que no paraban de criticar al gobierno ahora la situación es totalmente diferente ahora estamos en la segunda ola pero tenemos la ventaja de que existe un conocimiento de que podíamos habernos anticipado y de hecho en algunos casos nos hemos anticipado y la ventaja también de que se sabe cómo actuar y cuáles son los déficits que tiene la sanidad a la hora de hacer frente a esta pandemia y sin embargo estamos viendo que muchas de las medidas que se están tomando vuelven a hacer daño a familias, a empresarios, a pymes, a autónomos y se vuelve de nuevo a improvisar pero ahora lo hacen los gobiernos autonómicos y quiero empezar así, perdóname que empiece así Ana porque hace unos días leía que se podía estar en la calle hasta las 10 de la noche pero había que cerrar los restaurantes y bares a las 6 de la tarde luego primero se decían que las peluquerías iban a estar abiertas pero luego las peluquerías no porque eran servicios no esenciales luego que los menores de 16 años solo podían estar hasta las 6 y no podían hacer deporte y ahora que a partir de las 6 y en solo una semana que les ha tocado tomar decisiones un poco más controvertidas y más del lado de la salud hemos visto no voy a decir improvisación pero sí hemos visto que resulta complicado ¿verdad? que gobiernar es difícil y cuando te tocan tomar decisiones no es fácil ¿no? entonces entiendo que las decisiones las ha tomado el gobierno andaluz en base a los datos que tendrá pues de contagiados, de camas UCI, de la movilidad de la dificultad de cortar la cadena de contagios ¿no? pero les ha faltado explicarlo algo que precisamente criticaban ellos cuando las decisiones las tomaba otro ¿no? y además han tomado decisiones algunas de ellas muy difíciles como la del cierre de toda la hostelería de todo aquello que no es esencial a partir de las 6 de la tarde y luego nos encontramos cosas tan curiosas como un vídeo de una señora creo que era de Sevilla que salía que decía tengo que cerrar mi zapatería a las 6 de la tarde porque es servicio no esencial pero sin embargo te vas a una gran superficie y como pueden abrir hasta las 10 de la noche pues resulta que puedo comprar los zapatos allí en la gran superficie eso es falta de planificación nula planificación ¿no? y aquí sí es verdad que tenemos que estar todas a una y tenemos que organizar mejor ¿no? luego veía también me resultó muy gracioso la rueda de prensa del presidente Juan Manuel Moreno que salió pues hablando es verdad de medidas difíciles ¿no? para mantener el tejido productivo y la economía pero a la vez que decía eso y explicaba que había que cerrar a las 6 de la tarde estaba contando a los hosteleros y a los servicios esenciales que no se preocuparan que no se preocuparan porque él iba a pedir al gobierno de la nación un plan de rescate para la hostelería fíjate que cosa más curiosa él no lo hace lo pide al gobierno de la nación y dos días después se podía leer en prensa como él mismo le pedía a los ayuntamientos que bajásemos los impuestos y que fuéramos sensibles con las necesidades precisamente de la hostelería así se gobierna muy fácil o sea yo no hago nada pido al de arriba y al de abajo que me la arreglen porque lo único que ha hecho realmente la Junta de Andalucía desde que ha empezado la pandemia es dar 300 euros por autónomo lo único pero si es que el ayuntamiento de Benalmadena ha ofrecido más empresarios y comerciantes que la Junta de Andalucía que en todo este proceso solo ha dado 300 euros para autónomos y las ayuda al alquiler que ha salido ahora con esto no quiero hacer una crítica fácil hago una crítica fundamentada y no la hago por oportunismo político es que creo que ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio esto es una pandemia que nos compete a todos que la salida de la misma todas las administraciones y todos tenemos que ir a una y precisamente lo que critico ahora es la deslealtad del gobierno de la Junta de Andalucía que durante mucho tiempo que no le tocó tomar decisiones hizo lo que consideraba que era mejor en esos momentos que era criticar al gobierno de la nación o criticar al signo contrario porque según ellos no se defendían los intereses de Andalucía y ahora que le toque a tomar decisiones estamos viendo como precisamente pecan de lo mismo que han criticado durante los últimos meses y creo que es una forma de dejar en evidencia lo que se está haciendo en la Junta de Andalucía y digo en evidencia porque tenemos que sufrir el confinamiento por municipios ante la falta de rastreadores o ante el no refuerzo de la atención primaria y esto es algo que se podía haber previsto porque además lo hemos estado denunciando muchos alcaldes yo mismo hace una semana estuve en la puerta del ambulatorio de Arroyo de la Miel y precisamente hablando con los profesionales me decían que faltaba reforzar la atención primaria que es el lugar donde se empieza a poner remedio a la cadena de contagios y luego como no hay rastreadores suficientes porque al gobierno de la Junta le ha faltado esa previsión al no haber rastreadores suficientes pues tenemos que confinar los municipios ya que no podemos evitar saber quién contagia a quién ni cómo se produce esa cadena pues lo mejor es cortar con la movilidad ¿y qué implica ello? Pues implica estrujar apretar al autónomo complicarle más la vida a los ciudadanos y al final en definitiva es tratar de amordazar más si es posible al poco tejido productivo que queda por eso digo que yo que yendo de la mano yendo juntos y estableciendo las medidas que realmente hay que tomar y si hay que anticipar sabrá que hacerlo es la única forma de contener esta pandemia ¿no? Por lo tanto ¿está de acuerdo el alcalde con las medidas? ¿le parecen excesivas? ¿le parece que llegan a destiempo? A ver yo no tengo los datos de contagios porque la Junta de Andalucía la Consejería de Sanidad no tenemos una comunicación constante y fluida y de aquí quiero agradecer a Enrique Moya que ha sido alcalde de Benalmadena y que es uno de los responsables de salud ahora mismo en Málaga y quizás la única persona que está teniendo la sensibilidad de contar con este alcalde y con otros alcaldes para ir contándole el día a día ¿no? pero si fuera por el delegado de salud no tenemos ningún tipo de datos ¿no? y luego más allá de eso no sabemos en el ámbito global esos datos como afecta al final lo fácil ha sido que paguemos justos por pecadores la incidencia en Benalmadena la comentaba el otro día con algunos de mis concejales no pasaba de los 160 contagiados por cada 100.000 habitantes cuando el umbral lo han puesto en 500 dicen que hay una situación de riesgo y hay que tomar medidas drásticas y duras cuando el número de contagiados supera los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes y en Benalmadena fijaros estamos en torno a los 160 aproximadamente ¿cuál es el problema? que nos meten en el saco del distrito sanitario de la Costa del Sol y que si Marbella está muy mal pues Benalmadena tiene que estar muy mal y que si Fongirola se han demandado las cifras pues Benalmadena tiene que pagar y entonces ese confinamiento que se hace para Marbella pues se hace también para Benalmadena y para que no nos contagiemos para que no se produzca esa cadena de contagios ¿no? y digo yo es lícito ¿no? y además creo que es legítimo bueno oye no queremos que se siga produciendo la cadena de contagios vamos a tomar medidas que nadie salga de su ciudad que los grupos se reduzcan a 6 que la hostelería se cierre a 6 ¿vale? pero si a lo mejor hubiéramos puesto rastreadores encima de la mesa como se estaba reclamando pues posiblemente hubiéramos podido cortar antes y a tiempo o atajar de raíz alguna de esas cadenas de contagios que luego se han convertido en brote ¿no? eso es lo que yo critico ¿no? que nos ha faltado esa anticipación o esa previsión ¿no? ante la falta de medios y la falta de medios es consecuencia de que no se ha puesto inyección económica para contratar a esas personas ¿no? entonces hemos visto como ha salido en prensa que la Junta de Andalucía ha cogido parte del dinero que el gobierno de la nación dio para luchar contra el COVID y lo ha metido en Canal Sur por ejemplo o como lo ha utilizado para otros menesteres o para propaganda del gobierno de Andalucía sin embargo no lo ha utilizado para contratar rastreadores o para mejorar lo que es la atención primaria ¿no? de aquellos barros puestos en lodo ¿no? eso es lo que ha pasado ¿no? lo cierto es que la situación está complicada ayer teníamos en nuestro programa ya estamos aquí a uno de los médicos que están en Málaga actuando en todos estos temas de COVID nos decía que el clínico el hospital clínico de Málaga está ya desbordado desbordado de temas que tienen que ver con el COVID de pacientes COVID que Carlos Ayas está a punto a punto de también estar ya completamente saturado y que la situación era realmente complicada cuanto menos en los hospitales más significativos de Málaga capital pero hablamos acaba de apuntar un tema el alcalde que también tenía yo aquí para hablarlo con él y esa petición que hace la Junta a los ayuntamientos de no cobrar las tasas al sector del comercio para no ahogarlos aún más ¿cómo ve esta medida esta petición? ¿se está haciendo algo desde el ayuntamiento de Benalmádena? Pues me parece muy gracioso lo que hablamos antes yo soy la Junta de Andalucía le pide al gobierno de la nación que haga un plan de rescate y le pide a los ayuntamientos que no le cobre los impuestos yo solo hago poner restricciones al menos por medios en los sistemas sanitarios y si encima pones algún tipo de plan de rescate para el pequeño autónomo o para las pymes o para las micropymes es perfecto a ver la situación es muy complicada yo el otro día tuve una reunión con un grupo de hosteleros y la verdad que está escondiendo el desánimo y a mí personalmente me preocupa mucho la situación porque en Benalmádena hay muchas micropymes y hay mucha cafetería mucha restauración mucho comercio minorista que se encuentra con el agua al cuello y se encuentra con el agua al cuello porque es verdad que empezó la pandemia el confinamiento y el gobierno puso sobre la mesa los ERTE el pago de la seguridad social los préstamos ICO el ingreso mínimo vital ayudas al alquiler y con eso conseguimos durante cuatro meses paralizar el país y que nadie se quedara descolgado luego llegó el verano y pensamos que el verano iba a ser un verano bueno porque iba a permitir recuperarnos pero el verano ha sido el 50% de lo que esperábamos a consecuencia de las cuarentenas de países como Inglaterra o Alemania y ahora volvemos al invierno con una segunda ola estamos ya débiles y nos vuelven a apretar un poquito más entonces hay mucha dificultad porque como me cuentan muchos de estos hosteleros y empresarios tengo unas pérdidas acumuladas de este verano y de los meses de invierno que esperaba resarcir durante el verano que no ha sido posible y ahora me enfrento a una nueva ola de este COVID con nuevas restricciones donde mis ingresos están cayendo y donde ya no tengo pulmón para poder hacer frente a esta situación y muchos me contaban que se ven en la necesidad de despedir trabajadores y en base a esto los ayuntamientos esto es una ruina que está ocurriendo no solo en España sino en el ámbito global las administraciones o los ayuntamientos lo que podemos hacer es dar un balón de oxígeno pero nosotros no podemos no tenemos capacidad de salvar cada una de las pequeñas empresas aún así en Benalmádena hemos abierto una ayuda que se llama Reabre cuyas bases se redactaron el mes de mayo y cuya convocatoria se hizo el mes de septiembre que han sido 640 micropymes de Benalmádena 140 aproximadamente las que han pedido esa ayuda y en esa ayuda lo que vamos a dar son 3000 euros por autónomo que cumpla una serie de requisitos y luego 500 euros por cada trabajador que tenga de más hasta un máximo de 7 quiere decir que habrá quien se pueda llevar los 7500 euros eso no le va a salvar de la ruina eso no salva a nadie de la ruina pero si es un balón de oxígeno que te permite aguantar que es lo que todos creemos o queremos que ocurra aguantar hasta la próxima primavera donde confiamos habrá una vacuna que permita abrir o flexibilizar la situación actual de la economía y que se puedan volver a generar ingresos que ayuden a mantener las empresas el ayuntamiento de Benalmádena está haciendo un esfuerzo enorme porque darle a una micropyme de 3000 a 7500 euros la gente puede hacer la cuenta hablamos de casi 4 millones de euros y lo vamos a dar a todas aquellas que cumplan con los requisitos que hay en la convocatoria de hecho ya se están estudiando y van a mandar ahora también hay que ser serios poner estas ayudas encima de la mesa y a la vez bajar impuestos es inviable porque gracias a esos impuestos lo que hacemos es otorgar esas ayudas y dentro de esos 3000 euros de mínimo que puede recibir un autónomo y pongo el ejemplo de una cafetería o de un lo que no son 3000 euros para comprar mercancía estamos hablando que es una cantidad pues para pagar los impuestos municipales para que les ayude a pagar las tasas municipales entonces nosotros no podemos bajar impuestos porque no tenemos ya capacidad financiera para hacerlo como ayuntamiento pero si podemos darle este tipo de ayudas gracias a que recaudamos esos impuestos lo contrario no existe eximir a toda la población de impuestos y a la vez dar ayuda la caja no funciona y al final las administraciones tenemos que tener una estabilidad presupuestaria y eso todavía no se ha modificado pero si somos sensibles y somos capaces de poner encima de la mesa lo que necesitan nuestros empresarios pues para aguantar hasta la próxima situación no hasta perdón hasta la próxima no hasta la próxima primavera que es cuando creemos que puede empezar a mejorar la cosa pero es que si un autónomo recibe 3000 euros y además le damos la posibilidad del ayuntamiento de aplazar las deudas porque ese es el consejo que le he dado precisamente a todos los hosteleros empresarios y hoteleros con los que me he reunido creo que es momento precisamente de atenderlo urgente de aplazar aquello que se pueda aplazar y de atender las obligaciones más inmediatas el resto lo posponemos y para eso el ayuntamiento está siendo muy flexible con la generación de planes de pago con la renegociación de las deudas municipales y con un sinfín de facilidades que permiten a los empresarios que puedan tener un poquito de pulmón pero somos solo la administración local hay muchas más administraciones implicadas en todo esto e insisto la Junta de Andalucía tiene también una responsabilidad no podemos dejar todo en los hombros de los ayuntamientos porque también venimos de una situación complicada y somos los primeros que estamos viendo caer nuestros ingresos entonces a la pregunta o a la proposición del presidente de la Junta de que los ayuntamientos seamos sensibles hay que decirle que el ayuntamiento de Benalmadena está siendo muy sensible y diría que incluso más que otros ayuntamientos creo que tan solo Mijas igual en cantidad las ayudas que está dando Benalmadena y cuando digo en cantidad me refiero al importe unitario que percibe una empresa porque si nos vamos al caso de Fongirola son 200 euros por autónomo hasta los 3.000 que damos en Benalmadena hay una diferencia sustancial si nos vamos al caso de Málaga no conozco una ayuda directa por autónomo pero entiendo que Málaga ante la gran cantidad de empresas que tenga le tiene que ser prácticamente inviable conseguirlo pero si nos vamos a otros municipios al único que conozco que tiene unas ayudas similares a las que tiene Benalmadena es Mijas que da una ayuda también a sus autónomos y entre todos pues tratar de ayudarnos para salir adelante de la mejor forma posible abundando en este tema del comercio el pasado jueves el portavoz del Partido Popular aquí en Benalmadena Juan Antonio Lara hacía unas declaraciones y hacía unas peticiones al alcalde que me gustaría que viera desde nuestro partido desde el Grupo Municipal del Partido Popular desde el Partido Popular de Benalmadena exigimos a este gobierno que atienda las demandas de los comerciantes de los empresarios que es ahora cuando tenemos que estar a su lado concediéndole ayudas concediéndole subvenciones que estemos al lado de nuestros vecinos que necesitan a la hora de pagar las tasas y los impuestos que se les tengan en cuenta que tengan la facilidad de poder fraccionar las tasas y los impuestos y al fin y al cabo que estén al lado de todas y cada una de las necesidades que día a día nuestros vecinos nuestros comerciantes nuestros empresarios nos están trasladando Bueno, en estas declaraciones parece como que desde el Ayuntamiento no se está al lado de los comerciantes de los vecinos como decía Juan Antonio Lara dice que es el momento de estar al lado y lógicamente es así no se está al lado de los vecinos y de los comerciantes desde el Ayuntamiento Pero bueno ya lo acabo de explicar las ayudas que se dan desde el Ayuntamiento de Belal Madena son de las más generosas que hay en la provincia Por lo tanto se está al lado de ellos Se está al lado de los comerciantes de las micropimias aún así insisto no les va a salvar de la situación en la que están una empresa que acarrea deudas por importe de 200 o 300 mil euros que tú le des 3 mil no le soluciona absolutamente nada pero hablamos de que un balón de oxígeno y que esos 3 mil euros pueden ser los que necesita la empresa para pagar el IBI para pagar sus tasas municipales su ocupación de vía pública o simplemente aplazar esos impuestos que también se está ayudando desde la tesorería a través de distintos fraccionamientos y utilizarlo para el líquido y el corriente del momento eso se está haciendo en Belal Madena en otras ciudades no se está haciendo y luego dice también que está del lado de los vecinos Belal Madena es el único municipio de la provincia de Málaga que ha puesto en marcha un plan de empleo municipal con fondos propios porque todos los ayuntamientos hablan de planes de empleo muchos de ellos financiados por la Junta de Andalucía pero con fondos propios esta semana han empezado a trabajar 125 vecinos la idea es que en tres meses comiencen otros 125 además de ayudar a nuestros autónomos a nuestros micropymes pero tenemos el músculo que tenemos no tenemos más yo recuerdo que al inicio de la pandemia el Partido Popular salió con una batería de medidas en las que decía que rebajásemos todos los impuestos al 50% y eso es muy fácil decirlo pero hay que sentarse y hacer números ¿no? bajar los impuestos al 50% es dejar un presupuesto de ingresos de 100 millones déjalo en 50 millones para un ayuntamiento que tiene de gasto 80 millones de euros al año de otros 30 millones ¿de dónde salen? para pagar las nóminas los servicios para pagar las ayudas las becas el transporte público cementerio ¿de dónde salen? o sea es una falta total de irresponsabilidad y cuando en aquella mesa por la reconstrucción que pusimos en marcha con todas las fuerzas políticas que quisieron participar nos sentamos y la intervención municipal y el tesorero enseñaron las cuentas al Partido Popular y rápidamente se acabó su discurso y se callaron y ya dijeron que bueno que lo del 50% que es verdad que no se podía lo que se pudiera y dijimos bueno pues vamos a poner en marcha una ayuda para autónomos y esa ayuda para autónomos es la que hemos puesto en marcha que encima cuando se convocó y salió dijeron no esto lo ha hecho gracias a nosotros porque hemos estado ahí esto no es gracias a él porque todos pensamos en poner sobre la mesa una ayuda para los autónomos pero ahora cuando se ha puesto la ayuda para autónomos te dicen no es que no es suficiente es que hay que poner más bueno es que ya nos gustaría poner más a todos si yo creo que la función de cualquier alcalde o de cualquier gobierno es agradar a su pueblo y hacer todo lo que pide dar trabajo bajar los impuestos todas las ayudas posibles pero eso en el contexto y en la situación económica de un ayuntamiento es una irresponsabilidad de lo contrario nos podemos ver como nos vimos en el año 2015 cuando llega la alcaldía con una tesorería y con un ayuntamiento que tiene una deuda de 123 millones de euros hoy en día el ayuntamiento de Bernal Madera no tiene ni un solo céntimo de euro de deuda es más tenemos pulmón para dar ayudas para acometer inversiones que permitan mover la economía local y para hacer planes de empleo y podemos hacerlo porque tenemos una economía saneada y lo hemos hecho durante los últimos 5 años y lo hicimos porque es nuestra forma de gobernar y porque pensamos que tenemos que hacerlo por responsabilidad y ahora ha llegado esta pandemia y a lo mejor no va a poder hacer todas aquellas obras que teníamos previstas para hacerlas pero si vamos a poder dar respuesta y cobertura a las necesidades de nuestros vecinos a consecuencia del COVID entonces no estoy nada de acuerdo con las declaraciones del candidato del portavoz del Partido Popular porque entiendo que es muy fácil decir que se fraccione los impuestos claro se están fraccionando que me diga a mí alguien que no se haya fraccionado los impuestos salvo que no cumpla con los requisitos porque aquí tampoco podemos aprovechar la situación para hacer picaresca ¿no? ahora como me aplazan los impuestos aunque sea yo un supermercado que tenga todos los días lleno voy a aplazar mis impuestos no si tú tienes tu supermercado lleno todos los días y no tienes motivo tú pagas impuestos porque gracias a tus impuestos podemos luego dar las ayudas que estamos dando a quien peor lo está pasando y ese principio básico de la política que es la redistribución de la riqueza es algo que el señor Lara parece no entender él habla de bajada de impuestos masiva de forma indiscriminada y no tiene en cuenta como suele hacer la derecha ¿no? cuando gobierna que le bajan los impuestos a los ricos y le sube la presión fiscal a las clases medias y creo que en Benalmádena precisamente estamos demostrando que se puede hacer de otra forma quien tiene capacidad de pagar que pague impuestos y ayudamos a quien lo necesita y se ayuda a través de planes de empleo a través de inversión pública de obra pública o a través de la ayuda de los autónomos bueno pues ya que hablamos de empleo y otra forma de ayudar lógicamente a las personas que lo necesitan en esta semana ha visitado el proyecto Benemplea que bueno pues también está favoreciendo que muchas personas puedan ir aprendiendo algunos algunos trabajos de diferentes sectores que por cierto también tuvimos en nuestro programa hace poco estuvimos viendo como algunos de los alumnos que han estado en Benemplea hacían sus prácticas en restaurantes y también en bares cierto bueno pues una prueba más de que estamos del lado de los vecinos en un momento complicado a ver estamos hablando de una inversión de un millón de euros que pone en marcha el Ayuntamiento de Benalmadena para tres itinerarios formativos y esto lo tenemos claro desde el gobierno las políticas activas de empleo tienen que basarse en establecer herramientas que ayuden a la ciudadanía a encontrar empleo y en base a esto tenemos los cursos de formación de este tipo que son becas con donde se forma la gente y se le concede un certificado de profesionalidad tenemos a las orientadoras laborales que también las tenemos en el edificio Oboide para aquellas personas que necesiten hacer un currículum organizarse a la hora de buscar empleo etcétera tenemos planes de empleo tenemos ayuda a emprendedores y tenemos el CADE aquí prácticamente digamos que abarcamos todo el abanico de política activa de empleo tenemos hasta un vivero de empresas eso significa que cualquier joven emprendedor que quiera poner en marcha una empresa y no tenga pulmón económico le ofrecemos un lugar en el que instalar su pequeña oficina con acceso a internet con una línea de teléfono y con orientadores y asesores que les ayudan a sacar adelante su empresa cuando se encuentre en estado embrionario y todas esas ayudas las tenemos en Benalmadena y en estos momentos de crisis económica de desempleo pues nos parecía apropiado visitar precisamente para dar ánimos y para poner en valor el trabajo que se realiza desde Benalemplea e insisto han sido lo que hemos visitado tres itinerarios formativos uno de hostelería otro de comercio y otro de camarera de piso ¿no? además suelen tener una inserción laboral en torno al 90% porque luego hablamos que son cuatro meses de práctica remunerada donde además dos meses de formación teórica y práctica y luego otros dos meses más que se hacen práctica en empresas del municipio y muchas de estas personas cuando llegan a trabajar pues ya prácticamente se quedan en ese puesto de trabajo mira me llamó mucho la atención o me gustó muchísimo el curso o la beca de camarera de piso ¿no? porque había mujeres que estaban allí trabajando el de hostelería me gustó también además podía empatizar con ellos porque yo antes de terminar mi carrera y de trabajar en la empresa privada y antes de haber sido alcalde fui camarero durante cinco veranos ah también también ha hecho de todo el alcalde ha hecho de todo en Tivoli Tivoli que es el lugar hablamos de otros tiempos ¿no? claro en aquellos tiempos pues con 15 o 16 años ya podías trabajar aunque no tuvieras un seguro no se dice en aquellos tiempos alcalde que parece que es muy mayor que tampoco es somos tan mayores hablamos de hace 30 años ah bueno es verdad ya está pero no hay que decirlo bueno y en aquella ocasión pues yo trabajé en Tivoli muchos veranos trabajé en algún que otro bar de copas y en algún otro restaurante y yo aprendí a ser camarero y es una profesión que me gusta y muy digna ¿eh? es verdad sí porque además es el trato con las personas si haces bien tu trabajo digamos que existe una liturgia ¿no? a la hora de servir una mesa de retirar el plato de poner el primero el segundo abrir la botella de vino hay una liturgia muy bonita ¿no? y yo le explicaba a los chavales precisamente que que la herramienta que significaba un curso de formación precisamente para formarles como personal de hostelería era algo que no teníamos hace 30 años ¿no? y que teníamos que aprender casi de experiencia ¿no? y les animaba a aprovechar esa herramienta que además supone un esfuerzo inversor por parte de la administración ¿no? y los chavales pues se sentían muy además les daba ánimo ¿no? oye está ahí tenéis una oportunidad que no tuvimos nosotros ¿no? y que no todo el mundo tiene formaros aprovechar este recurso se hace una inversión importante utilizarlo para encontrar empleo y la verdad que fue una experiencia muy bonita ¿no? y luego otra con la que empaticé mucho fue con los de los camareras de piso ¿no? las camareras de piso que además ahora tenemos y estuvimos hablando incluso de las Kelly ¿no? y de la precariedad que exista en determinados ámbitos de ese sector que afortunadamente y gracias a la última legislación se va regularizando ¿no? y ahora ya las Kelly sí tienen que estar sometidas a los convenios de turismo ¿no? y hablaba mi madre fue camarera de piso ya está jubilada la mujer ¿no? y mi madre llegó a un hotel y bueno tuvo que aprender tuvo que aprender porque limpiar pues sabe limpiar todo el mundo pero a lo mejor no sabe cuál es el protocolo para dejar una cama cuando viene un cliente nuevo cómo tiene que limpiar un baño cuáles son las cosas que tiene que meter en el minibar en fin hay toda una liturgia y un protocolo alrededor de cualquier profesión ¿no? y lo que estaban aprendiendo estas mujeres incluso algún chico que había en ese curso de camarero de piso o de camarera de piso era precisamente a cuál eran esos protocolos y esa liturgia ¿no? de la forma de eso decía ella cuando vayáis a un hotel a trabajar ya lo lleváis aprendido claro si además sois buenas trabajadoras y en esas prácticas que vais además que es un escaparate perfecto tenéis muchas probabilidades de quedaros luego trabajando y pregunté ¿no? ¿cuál es el nivel el porcentaje de inserción laboral precisamente en este curso? y me decían que era de un 90% ¿no? tan solo y se han hecho ya bastantes cursos de camarera de piso tan solo hubo uno que no tuvo apenas inserción porque siempre se suele hacer desde el mes de octubre hasta el mes de febrero y luego se hacen las prácticas a partir de marzo en los hoteles ¿no? y el que no tuvo apenas inserción fue el último claro porque coincidió con el COVID y no pudieron hacer las prácticas con lo cual esa promoción ha sido la única que tira de las cifras hacia abajo pero el resto el resto todas tienen una inserción laboral por encima del 90% lo cual es gratificante ¿no? porque ves que estás poniendo medios por parte de la administración hablamos de un millón de euros y que esos medios al final repercuten en que personas hombres y mujeres de menor madera encuentren un trabajo digno ¿no? lo cual como he dicho es gratificante y nos llega de satisfacción la verdad es que nosotros estuvimos haciendo un reportaje para nuestro para el otro programa para ya estamos aquí y estuvimos en restaurantes estuvimos en cafetería y vimos como trabajaban allí los chavales hacían sus prácticas y tal estaban encantados se lo pasaban en grande estaban encantados de estar allí estaban un poquito más preocupados por las cámaras porque le daban un poquito de corte pero la verdad es que estaban estaban encantados hablamos ahora del puerto alcalde porque ha salido la nueva ley de puertos de Andalucía me gustaría que valorara la nueva ley pero aparte ya hablamos también de cómo va esa renovación de la concesión que estaba en trámite si no me equivoco bueno lo que es la concesión del puerto deportivo finaliza en 2022 ahora mismo ya está encaminada el problema por el cual no habíamos podido empezar a trabajar o a valorar los trabajos que había que poner en marcha para optar a la concesión era porque no existía un marco normativo había una ley de puertos de Andalucía que era muy anterior y que no digamos no legislaba sobre cómo debían de producirse las concesiones en los puertos deportivos hago un poco de pedagogía para que todo el mundo lo entienda una concesión es una explotación en este caso el puerto deportivo que tiene el ayuntamiento de Benalmadena por 30 años a los 30 años revierte a su propietario que en este caso es la Junta Andalucía quien gestiona la línea de costas y los puertos deportivos entonces para poder optar a una nueva concesión tienes que poner encima de la mesa un plan de inversiones que mejore la actual concesión eso que es algo sencillo que es lo que hablamos hace poco que había previsto una inversión de casi 20 millones de euros para mejorar las instalaciones del puerto deportivo era algo que no se podía cifrar o catalogar porque no existía una ley que viera amparo a esas inversiones ahora ya después de mucho tiempo mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de los grupos parlamentarios en el Parlamento Andaluz parece que se ha llegado a un consenso mayoritario que no unánime pero sí mayoritario de todas las fuerzas políticas excepción me parece que de Andalucía que han apostado por sacar adelante una ley que permite dar seguridad jurídica y permite dar o poner los perejiles de cómo tienen que ser las renovaciones de las concesiones y una ventaja que tiene esta ley que no tenía la anterior es que también porque la anterior ley se legisló en otro contexto y hablamos actualmente de que en el marco actual pues digamos que todos los concesionarios de puertos de Andalucía quieren renovar sus concesiones la antigua ley no te permitía renovar simplemente había que ir a una concurrencia competitiva había que volver a sacarlo a concurso con el riesgo de que por ejemplo en el caso de Benalmadena pues se presenten empresas privadas que en la subasta ofrezcan más que el propio ayuntamiento de Benalmadena por el canon pero igual que ocurre el puerto de Benalmadena podría ocurrir en muchos de los puertos que hay en Andalucía así que el lobby o el grupo que conforman todos los puertos de Andalucía que es Marina de Andalucía cuyo presidente además es el gerente de la empresa municipal puerto deportivo pues digamos que aconsejó a los ponentes de la ley que quizá era mejor buscar un tipo de anclaje legal que permitiera que no salieran a concurso y que permitieran simplemente la renovación de esas concesiones y eso es lo que se va a hacer se va a mantener el status quo todos los concesionarios salvo aquel que diga que no quiere seguir con la concesión va a seguir con su concesión y lo que vamos a tener que hacer cada concesionario es presentar un plan de inversiones y ese plan de inversiones ya está legislado y corregido en esa ley de puertos de Andalucía con lo cual la renovación de la concesión del puerto deportivo está garantizada al 100% ahora lo que vamos a hacer durante los próximos meses es avanzar en la redacción del proyecto del plan de inversiones porque ya tenemos un anteproyecto ya sabemos más o menos lo que queremos hacer ahora vamos a presentar eso a la APA a la Agencia de Puertos de Andalucía si nos dan el visto bueno ya con la redacción del proyecto saldremos a licitar y pediremos el margen de tiempo necesario para poder acometer esas obras que se necesitan y entiendo que en 4 o 5 años pues estarán acometidas todas las inversiones que queremos para el puerto deportivo previo a eso se habrá producido la renovación de la concesión y todo irá en un convenio que tendrá su marco jurídico y legislativo que será la ley de puertos de Andalucía que se aprobó el otro día con lo cual tranquilidad certeza seguridad y satisfacción porque creo que una de las patatas calientes de esta legislatura era renovar la concesión del puerto deportivo y hoy por hoy podemos decir que en el 2023 cuando acabe la legislatura ya estará renovada la concesión del puerto deportivo Bueno entonces estamos de enhorabuena hemos hablado en varias ocasiones del tema de la renovación del puerto y esta ley pues ampara el que se pueda continuar con esa renovación pues ya que hablamos de estos temas de puertos nos vamos a ir con Adif porque también ha habido una reunión esta semana para solicitar bueno pues ese apeadero que tanto hablamos estamos hablando de él Nueva Torrequebrada sí y la verdad que no salimos nada satisfechos de la reunión esto no estamos de enhorabuena aquí no estamos de enhorabuena Adif lo va a poner difícil no obstante nosotros somos muy persistentes y lo va a poner difícil porque hay que entender lo explico para que lo entiendan los televidentes una cosa es Adif que es la empresa que gestiona cercanías desde Málaga hasta Fongirola y otra cosa es el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Fomento puede en un momento dado pensar que es necesario una nueva estación de cercanía en la línea y ahora cuando le pregunte al explotador que es Adif Adif decir bueno pues no lo hemos tan claro a lo mejor no es necesario por eso digo que una cosa es el Ministerio que es la parte digamos más política y otra cosa es Adif que es la parte más técnica nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la construcción de un nuevo apeadero en el entorno de Nueva Torrequebrada porque además entendemos que es un barrio en expansión y entendemos que hay una gran cantidad de residentes que lo utilizarían para desplazarse y además ayudaría sin duda y mucho a una mejor movilidad y una movilidad más sostenible en nuestra ciudad por eso la legislatura pasada ya iniciamos echamos a andar los pasos para hablar con los distintos agentes implicados en la construcción de ese nuevo apeadero y lo último que hicimos bueno lo último no lo penúltimo luego ya después llegó el COVID fue el año pasado en una reunión que tuvimos precisamente en Adif llevar el proyecto ya un anteproyecto que teníamos hecho y la verdad que lo cogieron con mucha intención y se comprometieron a realizar un estudio sobre la viabilidad de un nuevo apeadero en el cercanía Málaga-Fonjirola en el lugar en el que estaba previsto bueno pues lo que hemos hecho en esta reunión es que nos han mostrado el estudio el estudio está hecho en base a unas 800 entrevistas telefónicas algunas otras presenciales con vecinos y vecinas de Benormadena en el que se les ha preguntado sobre la movilidad está basado también en los estudios de pasajeros que tiene Adif respecto a las distintas estaciones está basado también en los estudios de población de zona residencial y de cómo todo eso afecta digamos que a la movilidad o a la viabilidad de ese apeadero de Adif en Nueva Torrequebrada y las conclusiones que saca Adif es que le supone un coste mayor un nuevo apeadero que los beneficios que va a reportar tener un nuevo apeadero a pesar de que hay un aumento de viajeros y lo explicaban de la siguiente forma ellos decían que establecer una parada más de cercanía significaba aumentar el número de trenes o perder dos minutos cada vez que parar un tren con lo que digamos que de una forma u otra desprogramaba esa los trenes sabéis que funciona porque en algún sitio hay dos vías una en cada sentido pero en otro lado solo hay un tramo de vía entonces funcionan como un reloj en el momento que uno se retrasa paraliza el resto de la vía entonces ellos decían que introducir una nueva parada pues ayudaba o sea modificaba ese reloj ese andamiaje que tenían y que lo que ocasionaba eran más retrasos más menos satisfacción para el cliente y ellos estimaban que se iba a repercutir en un menor en un mayor coste a pesar de que tuvieran más viajeros costes que no iban a que no estaban dispuestos a asumir entonces era lo que prácticamente decía el informe y yo les explicaba ello y es lo que ahora tenemos que negociar con el ministerio es que entendía que para DIF en el ámbito de su cercanía desde Málaga a Fongirola una parada de más pues podía significar una china en un zapato para DIF porque es verdad que era algo molesto porque había que buscar pero un poquito reestructurar un poco todo pero para Benalmádena era muy importante y le hablaba precisamente de la movilidad de una de las ciudades más importantes de la Costa del Sol y entonces pues estuvimos revisando ese estudio ahora el estudio no los han remitido lo voy a ver con mis técnicos de movilidad voy a dar traslado del estudio a todas las fuerzas políticas del plenario incluso a los vecinos del entorno y a partir de ahí vamos a organizar otro estudio por parte del Ayuntamiento de Benalmádena y nos iremos directamente al ministerio y desde el ministerio trataremos a pesar de que DIF está en contra pues trataremos de pegarle un impulso porque además nos hemos ofrecido a financiarlo nos hemos ofrecido a poner todas las facilidades que nos pide a DIF para la construcción del apeadero pero según dice a DIF el incremento de viajeros no compensa las pérdidas que le supone el tener un tren más en funcionamiento eso es básicamente lo que dice el informe de a DIF así que un poco agridulce la reunión pero bueno nosotros somos persistentes no vamos a tirar la toalla vamos a seguir trabajando para conseguir ese apeadero claro al ser una empresa privada pues prima más la economía de ellos que el servicio público claro yo hablaba con ellos y además yo les decía bueno ¿y dónde está la parte del servicio público? a pesar de que haya y ellos me daban una serie de datos sobre pérdidas porque entiendo que debe haber un compromiso también cuando ellos se hacen cargo de esto entiendo que sí entiendo que sí pero bueno es la política de a DIF ahora mismo yo creo que podemos que hay margen para negociar entiendo que este ha sido su primera este ha sido el primer partido que hemos tenido cara a cara entre a DIF y el Ayuntamiento de Benalmádena y entiendo que esa ha sido su postura pero creo que tenemos margen para negociar y que podemos seguir trabajando precisamente en conseguir definitivamente mi idea es en un par de semanas o tres conseguir una reunión con el Ministerio y a partir de ahí hablar y caminar en una hoja de ruta que permita al final tener viabilidad para construir esa peadera R que R así se consiguen las cosas por supuesto pues ya que hablamos de conseguir cosas ¿cómo va el tema de la ordenanza de vía pública que también creo que estaba en vías de llevarse a cabo? bueno está bastante avanzada además era un planteamiento que iniciamos en la legislatura pasada y que creo que Benalmádena necesita un poquito de orden en cuanto a sus veladores en cuanto a sus terrazas y en cuanto al exceso de publicidad y de que existe en el municipio y que a veces pues digamos que es una contaminación visual que duele que duele de ver sobre todo cuando ves ciudades tan ordenadas como el centro de Málaga por ejemplo o como Marbella o como alguna que otra ciudad como Mijan tenemos que tener un modelo parecido ordenar nuestra ciudad para que sea atractiva a los turistas accesible para nuestros ciudadanos y una ciudad en la que todo el mundo quiera vivir y estuvimos avanzando en la ordenanza viendo distintos criterios sobre cómo aplicarla si va a haber bonificaciones o no a partir de cuándo va a ser efectiva y lo que sí hemos acordado y en principio me parece una buena medida es que una vez se ponga en marcha la ordenanza cualquier velador que se vaya a solicitar ya tiene que legislarse por esa ordenanza con lo cual ya vamos a mantener un criterio a partir de ese momento y dejar un margen a consecuencia del COVID y de la crisis para que todos aquellos que se quieran transformar pues que no sea una obligación con un horizonte en el tiempo sino que dejemos un poquito más de margen para que lo puedan hacer pero que la idea es empezar a trabajar ya en esa ordenanza Alcalde tengo aquí una nota de prensa que ha mandado comisiones obreras a los medios de comunicación que habla sobre la ayuda a domicilio y que le voy a leer el primer párrafo porque me gustaría que me aclarara esta situación que se estaba viviendo en la ayuda a domicilio en Benalmádena dice que comisiones obreras ha convocado una huelga indefinida en el servicio de ayuda a domicilio de Benalmádena para el próximo 27 de noviembre el motivo de la misma es que se realicen las altas de usuarios dependientes del municipio que ya tienen concedidas por la Junta de Andalucía evitando de esta manera la precarización que están sufriendo las personas usuarias y trabajadoras del sector y se agilice una nueva licitación pública del servicio tal como dicta la ley de contratos del sector público este es el primer párrafo vale si somos conscientes y además no es la primera huelga ¿no? porque ya han amenazado con huelga en otras ocasiones precisamente de la empresa de ayuda a domicilio que además lo que se esconde realmente no es un servicio deficiente quiero dejar esto claro porque parece que el servicio de ayuda a domicilio se da mal en realidad el servicio es un servicio bastante digno los trabajadores están bien preparados y son muy profesionales y el servicio se da con todas las garantías lo que ocurre es que no hay carga de trabajo y no hay carga de trabajo y ahora explicarles los motivos estamos hablando de que hace unos años había un número de dependientes estamos hablando que de un tiempo a esta parte algunos de esos dependientes pues han fallecido y que en lugar de producirse altas nuevas pues no se han producido al ritmo las altas nuevas al ritmo de fallecimiento de dependientes con lo cual pongo una cifra si antes había 500 dependientes hace unos años ahora hay 400 ¿no? eso que implica pues que si antes la empresa necesitaba 60 trabajadores ahora necesita 40 ¿no? y claro como no se van dando altas pues los trabajadores tienen miedo lógico ilícito a perder su puesto de trabajo ¿no? entonces amenazan con una huelga ¿no? pero no es porque el servicio se esté prestando mal ¿no? y ahora vamos a la parte que nos corresponde como ayuntamiento no hay más altas entre otras cosas entiendo a pesar de que haya comisión obrera que la Junta de Andalucía la está valorando entiendo que por parte de la Junta de Andalucía si los vecinos recuerdan en el último pleno en el último pleno llevamos una moción porque la Junta de Andalucía está cambiando los criterios respecto a la dependencia la ley de dependencia es una ley que se aprobó con un gobierno socialista hace ya bastantes años y que fue un avance social en toda Europa porque prácticamente ningún país de Europa la tenía ¿no? donde el 50% lo sufragaba el Estado y el 50% las comunidades autónomas ha sido tradición que en todas las comunidades autónomas gobernadas por la derecha no se han hecho cargo de la dependencia de ese 50% y era prácticamente el gobierno el que con ese 50% tenía que dar cobertura a muchas personas que sufrieron la dependencia y luego hemos tenido que ver cómo los recortes desde el año 2008 a consecuencia de la crisis pues ha hecho que no haya habido medios económicos para sostener la dependencia y lo que ha hecho el gobierno de la Junta y lo explico para que lo entiendan los vecinos y vecinas en los últimos meses es pues modificar la ley en Andalucía para que una persona que en teoría tenía que tener un grado de dependencia pues que tenga un grado menor y tú dices si tiene un grado menor no le va a dar la ayuda o no le va a hacer falta que esté reclamando y ellos lo justifican no, no es que de esta forma vamos mucho más rápido porque si vamos al grado máximo de dependencia que necesita el paciente pues tenemos que hacer más estudios y hacer más visitas y hacemos un grado menor y así podemos dar más dependencia pequeñita que las dependencias grandes que realmente necesitan los usuarios ¿qué ocurre? que eso luego llega a los ayuntamientos nosotros en Bienalmádena tenemos la dependencia al día y todas las solicitudes en la Junta de Andalucía y cuando la Junta de Andalucía revise todas nuestras solicitudes y las devuelva a lo mejor no las devuelve los términos que nosotros hemos pedido además vienen con menos grado del que nosotros habíamos solicitado inicialmente eso implica menos horas de trabajado y luego tenemos el plan concertado el plan concertado es la ayuda a domicilio que pone en marcha el ayuntamiento de Bienalmádena y que no depende de la Junta de Andalucía que la ponemos nosotros por criterio de nuestros trabajadores sociales imagínese un caso una persona requiere de la dependencia pero se envía a la Junta de Andalucía y tarda un año en evaluar pues un año no puede estar esperando a que se evalúe mientras lo metemos en nuestro plan concertado en nuestro plan concertado desde agosto de este año hasta ahora mismo se han dado de alta 21 usuarios con lo cual nosotros si estamos dando alta y respecto a los que tenemos de dependencia estamos al día estamos esperando que la Junta de Andalucía nos devuelva las últimas solicitudes que hemos enviado y eso es una cosa que es verdad que quizás no da para mantener la plantilla que había hace unos años y otra cosa es el problema del contrato que tiene la empresa de ayuda a domicilio y aquí ya sí hay que retrotraerse a la situación de un sector y eso no está pasando también en muchos otros ámbitos cambia la ley de contratos la ley de contratos es muy rigurosa pone muchas dificultades todo ello entendiendo que ofrece más garantías pero a la vez es más burocracia y llevamos tres años tratando de sacar un contrato que además es especialmente complicado porque todas las empresas del sector todas y no me dejo ninguna fuera pues han tomado la costumbre de recurrir a aquellos concursos que no le son favorables y como sabemos que vamos a sacar a licitación lo que es la concesión del servicio de ayuda a domicilio y da igual quien gane se van a recurrir entre ellas y vamos a estar otro X tiempo metido en los juzgados nuestros técnicos municipales están siendo excesivamente pulcros excesivamente prudentes a la hora de sacar el pliego a licitación tan excesivamente prudente que llevamos tres años de retraso pero eso no quiere decir que el servicio no se esté dando el servicio ya no tiene contrato pero se da como contrato de emergencia porque tenemos que seguir dándolo y dentro de ese contrato de emergencia se están dando las altas y se están mandando a la Junta de Andalucía la dependencia e insisto el conflicto de los trabajadores viene derivado de la falta de carga de trabajo que habrá que arreglar porque estoy seguro que hay muchas familias que necesitan la ayuda a domicilio pero ahora mismo tal y como está la situación de los servicios sociales todos los medios están volcados en la ayuda inmediata de hoy para mañana y tenemos gente trabajando en la ayuda a domicilio pero lo que quiero decir Ana para que lo entiendas es que el problema tal y como lo está denunciando comisiones obreras hay una parte que es esa que hemos dicho de los puestos de trabajo y la carga que tiene que ver con el trabajo y con la cantidad de trabajo y no con las condiciones del trabajo por lo tanto podemos decir que lo que dice aquí en la nota de que se realicen las altas de los usuarios dependientes del municipio que ya tiene conseguida la Junta no existe ninguna ninguna petición actualmente a día de hoy lo que me trasladan los técnicos municipales del área es que la dependencia en menor madera está al día que está al día eso me lo trasladaron los técnicos antes ayer que la dependencia está al día y que si pueda haber usuarios del plan concertado pero que se van dando ayudas conforme se va solicitando y desde agosto hasta ahora se han dado 21 solicitudes evidentemente si tiene lo pongamos de ejemplo 300 usuarios y dan de trabajo a 40 personas pues las personas que arrancan en vez de 300 hay 600 porque será el doble trabajador y ese es el problema ese es el conflicto laboral no es otro casi ya ha respondido ya pero quiero que escuche al señor Lara nuevamente porque también hablaba de este de este tema en una comparecencia que hizo el pasado jueves y digo que casi ha respondido pero vamos vamos a escuchar señal en vez de este alcalde el señor Navas del PSOE está preocupado porque las personas con necesidad de ser atendidas en su domicilio estén todas cubiertas personas que tienen reconocido por parte de la Junta de Andalucía el poder ser atendido a servicio de domicilio y que no se le esté dando ese servicio este alcalde tendría que estar preocupado porque a estas personas que tienen reconocida de la Junta de Andalucía esa ayuda a domicilio se les den y no que ni está el contrato en vigor que está el contrato de emergencia y ese contrato se tiene que regularizar ni tampoco está pagando a la empresa que presta este servicio de ayuda a domicilio ni tampoco está a favor y mirando y vigilando porque las personas que están trabajando en esta empresa de servicio de ayuda a domicilio en su mayoría mujeres se esté cumpliendo lo que es el convenio que tienen ellas dentro de esta empresa bueno ahí habla de dos aspectos que no se cumple el convenio de las mujeres que están trabajando y por otro lado que no se le paga a la empresa que está dando estos dos servicios bueno es casi más divertido lo que sucedía por detrás sí por detrás se estaba saludando lo del crédito llama más la atención que lo que decía el portavoz del Partido Popular a ver preocupación hay claro estamos preocupados queremos salvar el contrato y establecer cierta normalidad y por una razón simplemente de egoísmo personal mientras el contrato esté como esté cada factura que se le paga a la empresa quien levanta el reparo y asume la responsabilidad de este alcalde y yo todos los meses pues si una factura de 70.000 euros yo tengo que firmar y decir y me dirá el señor interventor porque además lo dice la ley le pide usted está pagando un contrato que está de emergencia tiene usted que regularizarlo es responsabilidad suya hacerlo y si no lo hace puede haber un alcance contable porque usted está pagando un contrato claro y yo levanto y yo tengo ganas de seguir levantando reparos ninguno yo quisiera tenerlo regularizado por lo tanto estoy muy preocupado y además porque sea un servicio de calidad pero no es cierto eso que dice de que no se le paga a la empresa el convenio hoy en día nadie trabaja fuera de convenio eso y si él conoce a alguien que vaya y lo denuncie a magistratura de trabajo pero todo el mundo hoy trabaja en convenio pero lo que realmente me duele del portavoz del Partido Popular es que ni siquiera me ha venido a preguntar si tan preocupado dice él que está porque no se da el servicio y según dice él hay tanta gente que me diga los nombres de esas personas en más de una ocasión se lo he dicho porque es hay muchísima gente esperando dígame usted quien que le vamos a ayudar si estamos deseando llegar a todo el mundo pero lo que no puede es sin preguntar al gobierno el teléfono el teléfono el teléfono no pasa nada pero el teléfono algo habrá pasado algo habrá pasado es verdad lo que no puede ser es sin preguntar si quiere al gobierno sin interesarse porque es que ni siquiera se han interesado por la situación real lo que han hecho directamente cuando han visto la nota de prensa de comisión noblera salido a pegarle leña al gobierno y creo que los tiempos no están para eso yo lo que le pido al señor Lara es un mínimo de lealtad tiene todas las puertas de la alcaldía abierta del ayuntamiento cuando ha ido a preguntar algo se ha dado información luego dice que si no se cuenta con él pero es que él no cuenta con nadie tampoco es que es lo primero que ha hecho es irse a la prensa y ya de paso pienso que quizás lo que está tratando es de desviar la atención porque hay una sentencia de 500.000 euros que tenemos que pagar porque el gobierno del partido popular hace dos de legislatura lo hizo bastante mal y otorgó un contrato a dedo y hace un mes dijo el señor Lara que iba a valorar porque lo primero es de enalmádena y hombre 500.000 euros pero que a lo mejor no era así y que lo estaba estudiando con su gabinete jurídico pues bien ha pasado un mes y todavía no ha dado lo que ha dado es la callada por respuesta ¿no? entonces a lo mejor con esto lo que trata es simplemente de hacer política de confrontación desviando la atención sobre los asuntos realmente importantes ¿no? Decía el alcalde ahora cuando ha sonado el móvil algo está pasando pues cosas han pasado esta semana aquí en Benalmádena y nos remitimos a los titulares que le voy a decir a continuación y que vamos a ver en pantalla denuncian una fiesta con 30 personas y sin mascarillas en Benalmádena segundo titular desalojan una fiesta con más de 100 personas en un chalet de lujo en Benalmádena y tenemos otro titular más que también tiene que ver con todo lo que ha pasado en Benalmádena esta semana un incendio en una vivienda de Benalmádena destapa una plantación de marihuana sí que han pasado cosas alcalde esta semana aquí sí han pasado y además cosas que bueno que no son muy muy buenas del todo bueno por un lado las fiestas todavía no no se mentaliza las personas de lo que está pasando cuesta mucho precisamente muchos hosteleros se quejan de eso precisamente hay ellos que cumplen todas las normas les obligan a cerrar pero sin embargo la gente se va a fiestas ilegales y clandestinas donde no hay ningún tipo de medida de seguridad a pesar de ello yo quiero poner en valor el buen trabajo y la profesionalidad de nuestra policía local que actuó en ambos casos y además con dispositivos bastante potentes y donde cayeron bastantes denuncias y no fueron una decena fueron bastantes más de denuncias precisamente a estas personas y luego pues bueno hasta tal punto que hemos descubierto un invernadero de marihuana lo cual es una buena señal nuestra policía está al pie del cañón también quiero decirle a la ciudadanía que sean empáticos que sean pacientes y respetuosos también porque el otro día escuchaba alguien no es que la policía no está en el parque y hay un señor borracho lloviendo pero es que la policía intenta llegar a toda la problemática del municipio pero hay que establecer unas prioridades y esto era importante más que a lo mejor a perseguir un señor que está en un parque que también es importante pero que a veces las cosas suceden a la misma hora y es difícil de que un policía pueda dividirse eso lo tiene que entender la ciudadanía pero aún así tenemos una de las policías más profesionales de toda la provincia de Marga vamos a ver la imagen enseguida de la marihuana de esa plantación de marihuana que se ha destapado aquí en Benalmádena estamos viendo ahí bueno lógicamente siempre pasa lo mismo alcalde siempre sale esto de la marihuana porque hay un incendio por la carga que tiene de electricidad el lugar en cuestión efectivamente el tema eléctrico porque requieren de calor de calor de luz efectivamente y eso lo producen a través de energía eléctrica entonces claro una forma de descubrir precisamente donde se encuentran estas plantaciones es por el gran consumo eléctrico y muchas veces un consumo instalado de forma precaria donde se produce una chispa y donde acaba como en este caso ocurriendo un incendio pues hay que poner en valor efectivamente la labor que desarrolla la policía local ahí estamos viendo bueno pues todo el entramado de cables que enganchan de mala forma para que tenga esa iluminación y ese calor las plantas de marihuana hay que poner en valor lógicamente la labor que desarrolla la policía en cosas como esta y en fiestas que se están realizando sin mascarillas y lógicamente una gran cantidad de personas que no pueden estar en esta en esta fiesta alcalde estamos llegando al final del programa pero no quiero hoy terminar sin un recuerdo a dos personas que han fallecido en esta en esta semana muy cercanas al alcalde por un lado una persona del partido socialista como es ha sido Alejandro Ortiz que ha fallecido en un accidente de tráfico muy joven y por otro lado también otra persona como Pedro Duarte que en este caso pertenece al partido popular y que también se lo encontró la familia bueno pues fallecido en el baño de su casa dos muertes muy inesperadas por la edad de ambos y que hoy quería tener un recuerdo para ellos son dos personas a las que conocía y apreciaba y en el caso de Alejandro además me unía a una estrecha amistad y hemos sido compañeros de institutos y hemos tenido muchas vivencias juntos además lo llevé en una lista en el año 2015 y en el año 2019 ahí lo estamos viendo ahí con el cartel del alcalde y era miembro de la ejecutiva local además conozco a su familia su tío fue alcalde de Benalmadena Javier Ortiz en el año 99-95 y era una persona muy querida pero porque es que tiene un corazón enorme es que Alejandro era un ser excepcional de hecho ya habéis visto las muestras de cariño de todos sus compañeros del 061 luego también muy conocido en el ámbito del deporte de las motos de las motos estaba en un club de moteros era una persona muy querida porque era muy activa amigo de sus amigos siempre estaba deseando ayudar a los demás alguien me contaba una anécdota siempre trabajaba los fines de semana porque ellos en el 061 hacían turnos pero a él siempre le tocaba el fin de semana porque siempre acababa cambiando el descanso con algún compañero y había que le decía Alejandro el fin de semana ya y qué hago me ha pedido el cambio y tal un titular este que estamos viendo ahora Alejandro el enfermero del 061 muerto en accidente en la A7 salvó miles de vidas en la carretera y ha perdido la suya y muchas de ellas aquí en Benalmadena muchas personas que conocemos pues Alejandro fue su ángel de la guarda su ángel de la guarda y fíjate una persona joven y Pedro Duarte bueno lo conocí él ha sido concejal de hacienda tenemos amigos en común compartido con él muchos almuerzos muchas tertulias hablando de política y también es una pena cualquier persona que se va deja un vacío quizás en el caso de Pedro bueno pues es ley de vida llega a una edad en el que Pedro tenía 70 años o 72 años creo que tenía llega a una edad donde el riesgo está a la vuelta de la esquina el caso de Alejandro ha sido muy duro y muy dramático muy joven 40 y tantos años 47 años además una persona sana la flor de la vida con muchos proyectos de futuro y sale por la mañana y ya no vuelve y eso es difícil hacerse el cuerpo a eso pues nuestro más sentido pésame a la familia de ambos y nuestro recuerdo desde este programa es de línea abierta para ambos y lógicamente ese vacío no se va a cubrir de ninguna forma porque quien nos abandona deja un vacío que no se puede cubrir alcalde pues gracias por estar con nosotros un día más nuestro sentimiento también porque es amigo personal del alcalde y bueno pues seguro que él va a estar aquí de alguna forma como siempre se dice de alguna forma estará con nosotros aunque sea en el recuerdo la semana que viene seguimos hablando de Benalmádena y de todas las cosas de Benalmádena muchas gracias gracias por estar con nosotros alcalde y a ustedes ya lo saben la semana que viene volvemos a esta línea abierta para seguir hablando de Benalmádena de las cosas buenas de las cosas malas y de todo lo que conlleva una semana de trabajo gracias por estar con nosotros una semana más y hasta el próximo sábado sábado que se nos va a dar que se nos va a dar a la semana más que se nos va a dar y hasta el próximo sábado que se nos va a dar a la semana más